Hola gente Me quedo aquí medio apalancado en el sofá Estaba Cintia en mi sillón con Sofía Me quedo aquí acoplado Y bueno, cuatro puntos de vista En el otro sitio ¡A pipiablo! Que te queda fritín, campeón Y estos dos enanucos ¿Qué vigilas tú tanto? Luna, ¿dónde estás? Ah, ahí está Luna ¡Luni! ¡Qué mamones, Stitch! Es un pedor, se aprovecha que te la he distraído, capullín ¡Qué pavo! Y manje sin avisarla ¡De nada, eso caballero! ¡Eh, pedorrín! Tienes que haber avisado a Luna ¡Mocosón! ¡Ay, qué cansancio me está entrando! ¡Dios mío! Me va a costar un huevo llegar al sillón ¡Y... Aquí, a ese sillón! ¡Aquí, a ese sillón! Tiene que apalancarme Están un bajonazo por lo mío Por asqueros y de los... Memores Es un metro y medio de salto nomás ¡Coño! Bueno, sí, a ese salón de otra forma ¿Dónde se ha metido Luna? ¿La mesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Luna Kiki loco Ahí está Arremata semillas Ñaca ¡Pipiorín! ¡Pipiorín! Guapetón Nos vamos a despedir contigo Y con Sol Que me está dando una apalancada de narices Así que nada, gente Un vídeo cortito con los pitufines desde otro sitio Y mira a mí que me quedaré nunca ahora mismo Así que nada Un grandísimo abrazo por ver los vídeos Por estar ahí Y nada Os queremos un montón Es que está haciendo muchas cosas esta semana La semana pasada Y una de las cosas que he estado haciendo Ha sido sacar el vaso de expansión de la caldera Y ponerlo fuera Que una de las cosas por las que se me fastidiaban los de expansión Era porque cogía demasiada temperatura Porque estaba pegado a la caldera Lo que es literalmente a la zona del quemador Más el calor del agua Pues eso hacía que hirviera dentro el vaso de expansión Y se petara más rápido Así que lo hemos sacado fuera Y alas Vamos, he puesto otro vaso de expansión El que me dio un colega Y nada Ahí está Y ahora a ver si se me arregla Una cosilla de un radiador Y a ver si acabamos ya con el tema de las aguas Por Dios Así que nada gente Os quiero un montón Gracias por estar ahí Por seguir las andanzas De estos pitufones Y nada Nos vemos por aquí Un abrazo Chao Y quiero haber despertado Este ya va a merendar Chao Chao